Con su venía, señora Presidenta, estimados compañeros y compañeras, es derecho humano consagrado en el artículo cuarto constitucional que toda persona goce de una alimentación nutritiva suficiente y de calidad que será garantizada por el Estado mexicano. El dictamen que hoy discutimos es consecuente de este precepto constitucional y concatenado en otros derechos humanos fundamentales como el ser debidamente informado a través del etiquetado de envases de alimentos y bebidas que los mexicanos consumimos. No profundizaré sobre la emergencia de obesidad, enfermedades vasculares y del corazón, además de las altas incidencias de diabetes. Esto se encuentra ampliamente detallado en el documento que se pone hoy a nuestra consideración. Sin embargo, insistiré en el hecho de que cada vez más mexicanos mueren por estas enfermedades, asesinos silenciosos, consecuencia del bajo rendimiento físico, de la falta de actividad y del consumo de alimentos procesados y ultraprocesados. El dictamen cuenta con los más amplios consensos y de opinión proporcionadas por las autoridades de salud. En esencia, si así se me permite expresarlo, se trata de una medida preventiva. Efectivamente, el sistema de etiquetado que se propone fue comparado con distintos en otras naciones para proponer uno adecuado a la realidad mexicana. En los hechos, será una forma de hacer accesible el derecho a la salud de los consumidores con el etiquetado frontal como fuente de información con la que se cuenta el consumidor en el punto de venta. Por lo que es importante que el usuario sea capaz de localizar, leer, interpretar y comprender la información que se le presenta para tomar una serie de decisiones respecto a los alimentos y bebidas que consume. Cuando estamos en el autoservicio, tenemos en nuestras manos un alimento empacado o nos disponemos a beber cualquier líquido procesado. Lo hacemos con el juicio a priori de que lo que llevamos a nuestro cuerpo es nutritivo y seguro. Una madre o un padre de familia lo hace con la certeza de que son los mejores productos que ayudarán al desarrollo de sus hijos sin causarles daños inmediatos o futuros en su salud personal. Como toda ley será perfectible, creo que aún falta un ejercicio de inclusión para que la información de etiquetado sea accesible en el sistema braille para ciegos o pictogramas para débiles visuales, además de tener en cuenta las condiciones alimenticias particulares de pueblos o comunidades indígenas. Esto sería materia de una posterior reforma o de una norma oficial mexicana, pero este es un buen paso. Aprobar estas reformas es ineludible. Conforme a lo ordenado en el artículo 4º constitucional, si en esta discusión hay otras propuestas, deben realizarse para mejorar este dictamen que se discute y no para atorarlo en orden a otros intereses. Para los empresarios de la industria alimentaria, representa un canal de oportunidades al ofrecer a los mexicanos alimentos que no perjudiquen la salud, abriéndose a la competencia positiva. Estas son las nuevas formas de la industria en beneficio de la salud humana. Finalmente, dirijo mi felicitación al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, coordinador de la subcomisión 2 a la cual pertenezco y a los grupos parlamentarios que alcanzaron los consensos necesarios para tener un documento fundado y motivado. Justo es el reconocimiento a los diputados y diputadas quienes presentaron las diversas iniciativas que motivan este dictamen al igual que al personal dedicado al trabajo técnico que lo hizo posible. Es sin lugar a dudas una de las reformas de mayor calado que surgirán en esta Comisión de Salud presidida por la diputada, mi compañera de bancada, Miroslava Sánchez Galpán, en beneficio de millones de mexicanos. Es por esto que mi voto será a favor del dictamen propuesto. Es cuanto. Gracias.